El siguiente programa es apto para adultos, puede contener decenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza. Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia Transporte. Dos al pecho y uno arriba. Defensor de los taxistas, de los motociclistas, de los conductores de buses, de tractomulas, de los carros particulares, de los ciclistas y de los ciudadanos de pie. ¿Por qué? Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. ¿Qué le vamos a mostrar esta noche a los televidentes? Muchas cosas que tienen que ver con lo del paro de ayer y algunas amenazas que me han hecho algunos taxistas. Pero yo estoy preparado para las que sea con ellos porque yo respeto a los señores que son señores. Y la mayoría del gremio, la mayoría son señores. Hay un dirigente desarrapado que me va a demandar y me tiene tan asustado porque no sé qué más. Sí, yo dije el dirigente, pero yo me sé cuidar jurídicamente. Yo no soy bobo, yo soy abogado también. Yo sé hasta dónde puedo decir injuriar o calumniar. Entonces, yo me cuido bien, bien por esas cámaras. Por esa razón, pues, no me preocupa porque yo no dije nombre, no dije nada. El tipo, sí es cierto, robó en una cooperativa que montó a unos compañeros taxistas. Además, tiene la mujer trabajando en otra parte de la alcaldía. La tenía trabajando en la anterior administración, pero no le renovaron el contrato en esta. Y el hijo está en la cárcel. Entonces, el tipo tiene un rabo de paja grandísimo y así es que pidiendo que combatan la delincuencia cuando hay gente que está mal. Bueno, yo no dije nombres, no estoy obligado a decirlo, pero dice que van a demandar y todo. Pues que lo hagan. No es la primera vez que me defiendo, gracias a Dios. ¿Cuáles fueron las peticiones? Ahora sí los titulares. ¿Cuáles fueron las peticiones que los taxistas le hicieron ayer al alcalde de Bucaramanga y a cuáles le hace caso el alcalde de Bucaramanga y a cuáles les dijo no me voy a meter con la gente trabajadora? ¿Cuáles son? Esto fue ayer durante el paro de taxistas, donde algunos de ellos demostraron que no son conductores profesionales, sino que son gamines, que hay otros que son muertos de hambre, que quieren que se firme el convenio con la policía. Eso se lo habíamos pedido hace tiempo y el alcalde lo va a hacer. Que van a hacer operativos de persecución a los piratas y a los vehículos que utiliza la plataforma Uber. También lo van a hacer. Y que van a crear planes de seguridad para los taxistas también. Pero también pidieron que a nosotros nos prohíban el parrillero y el alcalde no le va a hacer caso. ¿Cómo registró el canal TRO cuando un taxista grosero desarrapado y un policía del Caizan Pío alcahueteó a ese taxista, no lo capturó y en cambio sí trató a la señora como una delincuente? Póngame al final cuál es el policía, que es una vergüenza para la institución. Primero que todo, al final de ese video, primero que todo el taxista muy ignorante, perdón, el policía muy ignorante, al final de la notica esa, del Caizan Pío. También a la señora pasajera, este sujeto y esa policía la trataron como si fuera un delincuente, porque el taxista ese desconoce la ley y también el policía desconoce la ley. Menos mal que la señora grabó y con este van a embalar a los policías por brutos, por ignorantes, este tipo porque hay policías que no merecen estar en la institución. Y este pues es un claro ejemplo de lo que no debe ser un policía. Por eso, coronel Pico, señor coronel Rojas y señor comandante de la policía William Ruiz, hay que actuar contra estos tipos que se la montan a los ciudadanos de bien, pero a los que tratan a las personas mal y actúan como delincuentes, ellos los dejan libres. Por eso hay que seguir depurando la institución. Como también, cuáles fueron las reacciones de los motociclistas frente a las propuestas que le hicieron los taxistas al alcalde de Bucaramanga, eso lo vamos a hablar en impacto esta noche. El director de tránsito de Bucaramanga, el doctor Miller Salas, dijo que sí ha habido combate a la piratería, tanto en tránsito como en motos, que sí ha habido combate a la piratería contra Uber y que hay resultados, se los vamos a contar esta noche para que algunos taxistas no digan nada. También le mostraremos cómo el alcalde Rodolfo Hernández le respondió a los taxistas en la reunión para que se firmara el acuerdo y se levantara el paro. Este es nuestro mandatario al que apoyamos, gústele a quien le guste y al que no de malas. En el Girón, ¿cómo fue capturado un fletero? Que se robó 3 millones 500 mil pesos a una señora que acababa de salir de un banco. Este delincuente lo capturó la policía gracias a la reacción de la ciudadanía de Girón, quien en la ribera del río estuvo muy pendiente y logró la captura de este delincuente de 22 años. ¿Cuáles fueron las consecuencias del aguacero de esta madrugada y del aguacero de anteayer en algunos sectores de Bucaramanga, especialmente en el intercambiador del Mutis, donde se inundó, donde colapsó la vía y la crecida, el fuerte del río de oro en Girón? Los mecánicos del parque de las motos de la Concordia capturaron a un rata que los tenía azotados robándole la herramienta a los mecánicos, robándole celulares, robándole las llantas de los clientes, las pertenencias de los clientes, lo capturaron en el parque de las motos de la Concordia y le dieron su amansadocos para que aprenda a este delincuente. ¿Cómo es que también el defensor de los motociclistas habló en el foro de la Bucaramanga Viva, en donde se trató el tema de cómo salvar a Metrolínea para que Bucaramanga tenga un sistema de transporte masivo, Strato 6, como dice el alcalde Rodolfo? También le mostraremos en Barranca Bermeja cómo los motociclistas siguen dando papaya y dejando las motos abandonadas. En parqueaderos, dice que supuestamente cuidados por unas personas que no se sabe cuál venga a que se haga hacer, a pasar como el dueño de la moto y se la robe. Estos fueron policías que se hicieron pasar como ladrones para que la gente no dé papaya. Muy buena la campaña, excelente. Así que, ¿qué hacen aquí en Bucaramanga también? Pero hay que cobrarles una multa para que no la dejen en la calle. También, ¿qué ha pasado con el avalúo de vehículos? Porque el gobierno nacional y el Ministerio del Transporte no ha querido hacer caso a la sentencia o al concepto del Consejo de Estado que ordenó suspender el cobro y nuevamente implementar una tabla de avalúos. El helicóptero que aterrizando en el páramo de Berlín, allá en el sector de California, al momento de aterrizar, pues, avivó las llamas y se produjo un pequeño conato de incendio. Por eso tuvieron que apagarlas cerca a California donde aterrizó el helicóptero algunos policías y algunos soldados y otros miembros de los bomberos y la defensa civil que acudieron al lugar de los hechos. Los aguaceros que han inundado a los deprimidos, como el intercambiador del Mutis que nos encuentra o que nos cuenta un reportero ciudadano que se llama José Barajas Niño. Comenzamos en impacto. Saludo motero para nuestros televidentes. Hoy tengo puesta una camisa de Magazine de París que queda en la calle 36 entre carreras 17 y 18. Sescol, Magazine de París, la elegancia masculina de Kacharli Yusef Nahim, Naham, no sé pronunciarle el árabe, en la carrera 17-34-30 y también en la calle 36. Comenzamos. ¿Cuáles fueron las peticiones de los taxistas que le hicieron al alcalde de Bucaramanga? Nos lo cuenta la información de Oriente Noticias del Canal Trump. Tres fueron los principales acuerdos a los que llegaron los integrantes del Poder Amarillo con el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. El primero de ellos, firmar nuevamente el convenio con la Policía Nacional para el control de tránsito. Desarrollar operativos de persecución a los piratas y a los vehículos que utilizan la plataforma de Uber. Crear planes de seguridad para los taxistas. Pendientes y sujetos a debate público, quedarán las siguientes medidas. Decretar la restricción de parrillero hombre como medida para combatir el mototaxismo. Ampliar el pico y placa a toda Bucaramanga. Frente a estos requerimientos, la administración municipal manifestó. El gobierno de los ciudadanos reconoce que las motos son utilizadas por muchas familias para su movilidad y estas, que son la gran mayoría, no están involucradas en actividades de transporte informal. Así las cosas y con estos compromisos finalizaron las manifestaciones y bloqueos que se vivieron en las principales vías de Bucaramanga y su área metropolitana por cuenta del paro de taxistas. Bien por el alcalde de Bucaramanga que le dio un manejo perfecto a eso y no se la dejó montar. Que es que querían que el alcalde hiciera lo que ellos quisieran, pero no. Mire, yo soy dueño de taxis también. Yo sé lo que viven los conductores de taxis míos. Yo sé lo que viven cualquier conductor de taxis. Yo sé lo que viven conductores profesionales, buenos dirigentes como mi amigo Carlos Díaz, como mi amigo el de Florida Blanca, el dirigente de los taxistas de Florida Blanca, como Guriguri Nelson, como Chin Chin, como mi amigo El Chorote, los dirigentes de los taxistas, los taxistas nocturnos, los taxistas diurnos. Pero es que hay unos que sí son definitivamente, ayer demostraron la gaminería, lo ignorantes que son, pero también lo rayando en delincuentes, porque ofendían, gritaban, ni se pueden exponer a demandas penales. Pero bueno, ahí estamos. Y ahora es que un dirigente de los taxistas me va a demandar. Ay, estoy tan asustado, pero bueno. Mejor le voy a poner esto para que de pronto estos muchachos que van a boxear este sábado, una pelea título nacional de boxeo se va a disputar en Bucaramanga, donde nuestro campeón, el champion, Alex, póngame la imagen por favor, va a disputar el título nacional de boxeo de categoría ligero, la categoría ligero en Vier Raun, que se va a realizar este sábado en Neomundo a las 7 de la noche. Alex Quintero, el champion, se va a presentar contra Fray William Cartagena. Y hay otras peleas que también se van a desarrollar en esta cartelera. Desde las 7 y 30 de la noche, el título nacional de la categoría crucero de las 135 libras en Neomundo, para que ustedes compren la boleta y asistan a ver a nuestro crédito santandereano, que va a pelear contra un cartagena. Y lo seguimos. ¿Cómo registró el Canal TRO la noticia? En un excelente análisis que hizo el director de noticias del Canal TRO, Vidal Humberto Abreu, en donde mostró las dos caras, yo no tenía el otro video, pero vea, gracias a Dios contamos con la alianza con el Canal TRO, con Oro Noticias también, donde yo puedo pasar las informaciones de ellos y yo les entrego información. Pero ellos buscaron la segunda parte del video, donde la señora le dijo a los policías del CAISAMPIO, y los policías del CAISAMPIO, sobre todo uno, mostró lo ignorante que es, mostró lo que él no debe estar en la institución porque no está capacitado ni física, perdón, mentalmente, ni en normatividad para ejercer el cargo de policía. Deben echarlo, deben sacarlo de la policía. Porque la señora que denunció al taxista, que la trató groseramente, que la trató a lo sucio, como hacen una minoría pequeñita de malos taxistas, que no representan el gremio de los taxistas de Ucaramanga porque son delincuentes y actúan mal, rayando lo penal. Pues, ¿cómo se le ocurre que la señora va acá y para que lo defiende y resulta que la señora la trata el policía como del delincuente, es que pidiendo la cédula y que no se puede ir? ¿Qué tal los pájaros tirando la escopeta? Coronel Pico, General Ruiz, a este policía merece es para la calle y con el último sueldo, porque es una vergüenza para la institución. Esto ocurre en una calle del oriente de Bucaramanga. Carlos, señor, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted, señor? Yo soy un asesino, ¿qué vía y cuida? Sí, yo soy un criminal. Lo único que le estoy pidiendo es que me lleve, que me lleve a la carrera. Los insultos del taxista que conduce el vehículo de placas SUG 018, afiliado a la empresa Taxol, son incesantes. Es que usted está en la obligación de llevarme, porque usted paró, es un servicio público. Usted es un taxista, eso es un servicio público, señor. Todo ocurre porque la señora le exige que la lleve a su destino en el barro Diamante 2, sur de Bucaramanga. Si se da cuenta, ¿por qué me trata con palabras gruesas? A pesar de las solicitudes respetuosas de la pasajera, el taxista se enfurece porque ella le graba con su móvil celular. ¿Cómo las placas de su taxi? No, señor. Sí, señor, firmar es delito. No, señor, esto no es ningún delito. Yo estoy en vía pública y puedo firmar lo que necesite. Disculpen el carro, señora. Cuando me lleve a la... Aquí estamos cerquita al CAI, lléveme al CAI. La discusión se intensifica porque la señora le exige al taxista que se había detenido para llevarla hasta un lugar, pero una vez le dijo que era en el sur, quiso rechazar prestarle el servicio. Como ciudadana le estoy pidiendo que por favor me conduzca al sitio donde yo voy. Pero es que no es obligación, señora, tengo una cita médica. Entienda lo que sí. No le dije que tenía una cita médica. No, señor, no, señor, usted me paró el taxi. Pero le dije que tenía una cita médica. Y cuando le dije que iba para el sur, ahí sí me dijo que tenía la cita médica. Sí, señora. Ante la persistencia de la pasajera para que la llevara hasta el CAI de la policía, allí ocurre algo inverosímil. La señora insultada y maltratada primero por el conductor, ahora es considerada como una delincuente por la policía. Dígame usted que no está en la obligación de llevarla. ¿Por qué está afirmando que nosotros estamos cometiendo un delito aquí? Yo tengo todo el derecho a... El agente de la policía no solo acepta los argumentos del taxista, sino que requiere el documento de identidad de la pasajera. ¿Tiene todo mi derecho? Claro. Si usted quiere llevarla porque voy para otro lado, él no está en la obligación de llevarla. O sea, el desconocimiento de las normas está en todos lados. No, señor, es una cuestión diferente porque eso es un servicio público, señor agente. Minutos más tarde, tras hacer algunas consultas por radiotelefono, el policía, abscrito al CAI de San Pío, se percata de su error. Ya que no van a resolver nada, ¿me puedo ir o me tengo que quedar? ¿Qué es el premú? Si, la que entra para abajo, ya uno va a estar en comas de aquí, está 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 en comas de aquí, y está entregando un oficio a mi copa. Sí, sí, señora. ¿Pero sí se da cuenta que si está en la obligación? Está en la obligación. ¿Por qué cree que me dice que ponga? Sí, señora. ¿Qué puede ir a colocar en la quince y decirle a la... A esa. El señor taxista a tal hora no la quiere transportar. El artículo sexto del decreto 172 de 2001 le reconoce el derecho al pasajero y le impone la obligación al taxista de prestar el servicio al lugar que se ha establecido desde el inicio de la carrera. Este caso quedó para investigación tanto de la empresa como por parte de la Subdirección de Transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga. La forma en la que usted me ha hablado, lo único que hace es desincentivar que las personas tomemos el servicio de TAC. ¿Qué tal eso, no? ¿Qué tal ese policía? ¡Qué vergüenza para la institución! ¡Qué ignorancia! ¡Por Dios! Los policías no son así. Yo conozco a los policías. Los policías, la mayoría son gente capacitada, gente que portan con dignidad el uniforme y están a favor del ciudadano. Y este señor, en vez de estar a favor de una mujer, se pone del lado de un hombre en el Día de la Mujer prácticamente. ¡Qué vergüenza para la institución! Policías como ese merecen que ¡pah! los echen con el último sueldo. Así sean lo que sean, pero este policía, el CAI San Pío, es una vergüenza. No merece porque hace quedar mal a los buenos policías que tiene la institución, que son capacitados y que favorecen más al ciudadano que al infractor. ¿Qué tal? ¿Será en manos de quién estamos? De policías como ese, yo no creo porque la mayoría son gente buena, son gente seria. Lo triste ahora es que los mototaxistas afiliados a Somotrans, una asociación de trabajadores que está buscando que el alcalde les dé los contratos de mensajería para repartir publicidad, pero solamente quieren llamar a todos los mototaxistas para que hagan eso, pero montar solamente eso para ellos, porque el trabajo no va a alcanzar sino como para 20. O sea, una pequeña rosca y el resto qué, son casi 6 mil. Entonces, pilas muchachos, que van a salir a tirarle piedra al alcalde, que van a salir a tirarle piedra a los taxistas, que van a partir vidrios, que van a tirar huevos también. Entonces, que lo hagan porque les van a montar el operativo, les van a acabar las motos, los van a judicializar, y sobre todo a los dirigentes, porque ya muchos videos me han llegado, muchos audios de mototrabajadores o mototaxistas que no están de acuerdo con lo que están haciendo los señores de Somotrán. Y por esa razón, pues, les van a montar ya el operativo. Ya se conoce toda la reunión que estuvieron esta noche en la carrera 33, perdón, al lado, bueno, en la zona rosa de Bucaramanga, pues, ahí fue. Ok, ¿cómo fueron las reacciones de los motociclistas al acuerdo que llegó el alcalde con los taxistas para que levantaran ayer la protesta? Quédense la información. Restringir el parrillero de motos en Bucaramanga es fomentar la venta de motocicletas y aumentar los problemas de movilidad. Así lo expresaron voceros del gremio Motero. Los taxistas no piensan, el alcalde sí piensa. El alcalde pensará que si se prohíbe el parrillero y si se prohíbe la circulación de motos, los parrilleros van a comprar más motos. Entonces, ¿cuál es el problema? Va a agravar el problema de la piratería, de la accidentalidad, de la morbilidad o mortalidad de los motociclistas y de los atracos, la delincuencia que se genera desde la moto. ¿Por qué? Porque si prohíbe se venden más y si venden más se incrementa todo. Entonces, el alcalde no va a cometer esa estupidez. Propietarios y conductores de moto aseguran que no todos prestan transporte informal. Muchos utilizan este medio para movilizar a sus familiares y restringir el parrillero los afectará. Imagínense, no sale uno con la familia, con la esposa, por lo menos yo que tengo a mi hermana que la estoy esperando, pues sería más por ese lado, ¿no? Obviamente que no estoy de acuerdo, porque en la tarjeta de propiedad del vehículo dice que es para dos personas. Como en un vehículo automóvil es para cinco personas, se tiene que cumplir la norma, ¿no cree? ¿Estarían violándoles el derecho? Estarían, exactamente, nos estarían violando el derecho a la movilidad. El gremio Motero propone desarrollar una mesa de trabajo donde se discutan las propuestas de los taxistas de implementar pico y placa más restringir parrilleros a los motociclistas. La mesa de diálogo ya la planteó el alcalde. La mesa de diálogo la tenemos con el alcalde. Es más, ahora nos vamos a reunir con el alcalde. Vamos a plantearle los puntos nuestros porque ya están planteados y que a felicitarlos y darle las gracias porque lo de ayer con los taxistas fue que se iba a analizar todo para que levantaran el paro. La informalidad la está combatiendo. La piratería, el alcalde la está combatiendo Uber con los operativos de policía tránsito, los mismos dirigentes de los taxistas quienes están llevando a los que prestan el servicio de Uber a las trampas con la policía para que los cojan y les inmovilicen los vehículos. Y a los mototaxistas también los están combatiendo. En diálogo con Oriente Noticias, el alcalde de Girón expresó no estar de acuerdo con aumentar un pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga. Ni tampoco los alcaldes tanto de Florida como de Piedecueste, Girón y Bucaramanga están de acuerdo con prohibición de parrillero porque se agrava el problema. Se están vendiendo 2.800 motos. Si llegan a quitar el parrillero, ¿qué pasaría? 5.600 motos en las calles de Bucaramanga. O sea, mañana lean ustedes eso que sale en el periódico Extra, en el periódico Cube y en el periódico Vanguardia Liberal donde me llamaron para hacerme entrevistas. Y grave, y algunos mototaxistas, no, algunos taxistas me están llamando para decirme que me cuide porque dice que yo soy persona no grata en el gremio y que me van a agredir. Si me van a agredir a mí, pues yo mucho no soy. Yo me sé defender. Tengo mi arma legalmente amparada para porte y tenencia. Además, lo más importante de todo eso, yo tengo al jefe de los escoltas, mi jefe de seguridad es el Dios Todopoderoso, que desbarata los planes de los enemigos y como dicen los salmos, hacen que caigan en su propia trampa. La trampa que me quiere entender lo hace. Y también para algunos disquedirigentes de los mototaxistas también, que están emberracados y que no sé qué más y que hay que hacer esto y que José Velázquez no sé qué, hablando más de José Velázquez. Entonces, ¿por qué están emberracados? Porque yo les doy duro a los que quieren aprovecharse de los mototrabajadores. Porque un señor que acaba de salir de una petrolera, se ganaba 2 millones 500, va a buscar trabajo, ya tiene casi 50 años y le ofrecen trabajo donde máximo se va a ganar 800 mil pesos. Y en cambio los vecinos del barrio están contentos con él porque sabe qué clase de persona es, qué respetuosa de las normas de tránsito, respetuosa de las demás personas, y le piden que por favor lo lleven su moto. Él tiene una motico, que por favor lo lleven su moto al trabajo, que le lleven no sé qué. Y todos los vecinos del conjunto residencial es así. Y él se hace 50 mil pesos diarios. Pues, ¿por qué es eso? Porque Metrolínea o los alcaldes Iván Moreno Rojas y Fernando Vargas Mendoza sacaron a las rutas convencionales de buses de los barrios que iban hasta los barrios y entonces, ¿qué hace la gente? ¿Tienen que llegar al trabajo? ¿Tienen que salir del barrio? ¿Tienen que llegar a la casa? ¿Y qué hacen? Pues, cogen algo que los transporte. Yo soy uno de que a mis taxistas, a mis conductores, digo, no vayan por los barrios porque están atracando mucho. Y no es que yo tilde a todos los delincuentes, pero lo que pasa es que yo me estoy evitando un problema, que el carro lo roben, que el carro lo dañen, pero sobre todo es que me hieran o apuñalen o le metan un balazo a un conductor por atracarlos. Entonces, por eso no van. Pero, ¿quiénes van allá? Allá van los mototaxistas. Y lo que dice el alcalde de Bucaramanga es cierto. Pero antes de ir con esa cifra, vamos a mostrarles dónde es que nosotros, todos los motociclistas, tenemos que ir a comprar los repuestos de moto. Aquí, en Solomoto, la 21 dice motos. ¿Por qué? Porque allí conseguimos los repuestos originales para motos Suzuki, para Yamaha, para Uteco, para Honda, para Acaté. Vaya a la carrera 21 con calle 41 esquina, Solomoto, la 21. También consigue lubricantes. Pregunten el concesionario y luego cotícenlos allá en Solomoto, la 21, y verá que es más barato. Y también, en Almacense Motos, en la avenida Quebraseca con carrera 3 en toda la esquina, hay repuestos originales y accesorios para los motociclistas. También lo mismo para todas las marcas, para Suzuki, para Yamaha, para Uteco, para Honda, para Acaté, para todo. Avenida Quebraseca 1302. Están sintonizándonos en este momento. Muchas gracias a todos los muchachos de SEMOTOS. También saludo motero para mi amigo Enver Ernesto Arias Cijanes, que nos está sintonizando. Muchas gracias, Enver Ernesto, por todas esas imágenes. A mi amigo Javier El Chiqui Ferrer, pónganme la cámara general, que mire esta belleza que me hizo. Lo malo es que la lona que utilizaron, pues, es muy brillante, y vea todos los brillos que da aquí. Aquí dan unos brillos demasiado fuertes. Aquí en este lado, ¿dónde es? En este lado también, ¿dónde está la carátula del bus? Aquí. Da un brillo demasiado fuerte, porque lo hicieron en una lona no mate, sino brillante. De todas maneras, mi gratitud a Style 923, a Chiqui Javier Ferrer, y también a sus diseñadores, que a esta hora nos están sintonizando. También saludos para una empresa de litografía, que ahora más adelante los vamos a saludar. Ahora sí, los taxistas se quejan que dice que el alcalde y la policía y tránsito no están combatiendo la piratería de Uber. Sí la están combatiendo, han dado resultados. Que no están combatiendo los piratas en carros viejos, jubilados, que se hacen en los alrededores de la plaza de mercado, y en Guarini, y en todas partes. Sí la están combatiendo. El agente Juan José Cornejo, Araque, mi amigo Honorio, el Calvito, todos están combatiendo con el director de tránsito, el comandante Gerardo Hernández de la piratería. Ahora van a firmar un convenio con la policía. Sí lo están haciendo. Han capturado más de 80 carros que prestan el servicio de Uber, que no tienen. O sea, la plataforma Uber es legal. Pero el servicio que prestan es ilegal. ¿Por qué? Porque para que presten un servicio público de transporte de pasajeros debe estar afiliado a una empresa de transporte, debe además pagar los tres seguros. Porque si usted se monta en un carro Uber y el carro llega a estrellarse, no vuelve nada, ¿a usted quién le responde? En cambio en un taxi, por lo menos, sí le pagan cirugías costosas y lo que sea, porque están los seguros para eso. Pero grave. Y también dijeron que hará combatir a la motopiratería. Por eso que yo le digo, muchachos, motopiratas o mototrabajadores, pónganse en orden siempre, presten el servicio de manera correcta, no hagan montonera, no formen desorden, dejen de fumar marihuana, dejen de meterse en contravía, dejen de meterse por los andenes porque están dañando el trabajo de los verdaderos mototrabajadores que sí trabajan haciendo las cosas bien. Y esos que hacen las cosas mal son los que los van a combatir y los van a seguir combatiendo. Y por eso yo no estoy de acuerdo con los señores de Asomotrán que dicen que van a realizar una marcha en próximos días y una marcha violenta en contra del alcalde de Bucaramanga porque le va a hacer caso a los taxistas. ¿Qué tal? Así no es. El funcionario manifestó que las estadísticas muestran que la administración municipal y particularmente la dirección de tránsito ha actuado de manera eficiente para contrarrestar el transporte informal durante los primeros meses del actual gobierno. En enero se hicieron más de 2.600 comparendos, de esos fueron más de mil vehículos los inmovilizados y de hecho podemos hablar del 60%. En febrero fueron más de 3.500 vehículos con comparendos y más de 1.600 vehículos inmovilizados. De esos el 60% corresponden a transporte informal entre motos y carros. Asimismo hizo énfasis en que este es un problema de tipo social que se presenta en las principales ciudades del país y destacó que se están adelantando estudios a nivel nacional para buscar soluciones prontas y efectivas a esta problemática. En reunión con todos los directores de tránsito del país el viernes pasado inclusive estuvo el brigadier general nos comentaban que este problema que nace en Cereté hace más de 10 años se ha incrementado notablemente en todo el país. Entonces el problema es de fondo. Entonces aquí lo que se busca es convocar al Ministerio del Trabajo y a los demás entes gubernamentales inclusive a los empresarios a que en toda una cruzada se mira a ver cómo se disminuye esa informabilidad. Recalcó el director de tránsito de Bucaramanga que se ha venido trabajando con el acompañamiento de las diferentes dependencias de la alcaldía para que quienes dejen de lado la informalidad dispongan de otros medios legales para su subsistencia. Llame a Móviles Búcaros al PBX 645-2222 o 634-7777 y pida el servicio de taxi o telecarga a cualquier parte de la ciudad con servicio de crédito y tarjetas en convenio con empresas Transportes Búcaros Taxis y Telecarga Fundamir Institución Educativa para el Trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir ¿Nos parece la doctrina más importante no solamente en Colombia sino en Latinoamérica? Si usted ama el motociclín o si está en la industria tiene que estar en la industria en la industria ¡Lance cámaras y alarmas! Confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial ¡Lance cámaras y alarmas! Distribuidores autorizados y quicción Con Lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet ¡Lance cámaras y alarmas! Tercer piso Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 En el transporte ilegal ¿Sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander En Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana ¡Qué buena! Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta Estamos frente al parque Calle 10, número 632 Segundo Piso En Lebrija Carrera Octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera Octava Número 865 Junto al Tránsito En La Cumbre Frente al Tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 48 8808 Esquina Y en Girón Calle 28, número 2614 Más abajo del Parque de las Nieves Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares Comprando al Poromayor y al Detal en Papelerías Graner Oriental y Papelerías El Twist donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga Por Plas Chipi Chape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Por Plas Saludo motero para los evidentes que siguen con nosotros ya saber que ir a comprarles a esos que nos apoyan a los motociclistas a For Plas los cascos Chipi Chape y Santanderiana de cascos y accesorios todo a manejar los seguros la póliza si es por vida y aprender a conducir o recomendar que la escuela de conducción que nosotros debemos recomendar se llama Autoclass en manejar que la revisión técnico-mecánica vamos y la pagamos en manejar porque sale más barato y ellos nos mandarán para dónde que, bueno todos los seguros en manejar porque están vendiendo muchos seguros chiviados ya vieron ustedes las cajas de papeles de formatos chiviados que han mandado para otras ciudades y a Bucaramanga llegó una caja de esas y se están vendiendo seguros chiviados y si a usted lo llegan a coger en un retén y usted muestra el seguro o muestra la revisión técnico-mecánica y sale chiviada para cárcel a ustedes que cogen y lo meten a la cárcel pilas entonces no nos expongamos saludos a esta hora para la hermosa Liz Muñoz que nos está sintonizando muchas gracias Liz que está en sintonía en este instante saludos para la paisita del barrio San Bernardo que está en sintonía y que pronto viaja a la ciudad de Medellín saludos para Kevin también que nos sintoniza muchas gracias a todos los amigos allá en el barrio San Bernardo también en el barrio ¿cómo es que se llama ese barrio? bueno todos esos barrios pues Villaluz para una mensajería que queda allá en ese barrio se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre bueno no, no, no ya no, ya no lo saludo también saludo para el dirigente de los motociclistas José Luis Jerez que está en sintonía saludo también para Pablito el zapatero y su hijo y su hija y su familia y su hermana todos los que están sintonizando Pablito el zapatero de Conucos ahí frente a Famisanar en el Conucos que está en sintonía bueno también saludos para quién más para Liz Muñoz ya lo dije esa mujer bonita que está en sintonía para Paola Meneses que también nos está sintonizando para mi amigo Nicolás Alcedo y su bella novia que también nos sintoniza a quien saluda John Frey Meléndez jefe de prensa de la alcaldía de Florida Blanca al ingeniero Rodolfo Hernández alcalde que está en sintonía y le gusta ver el programa Álvaro Quique Delgado Quique que regresó al trobo bien hermano está como productor en el trobo bien bien excelente al concejal que propuso un proyecto de acuerdo para que a los motociclistas nos celebraran el día el 15 de enero pues vamos a ver que nos tiene programado el director de tránsito para celebrar el día del motociclista bueno en fin a todos los televidentes que están sintonizándonos a esta hora muchas gracias saludos a todas las mujeres bellas en su día todas porque hoy es el día de la mujer por eso me puse esta camisa rosadita en honor de ellas además gracias por los piropos que están diciendo que me queda muy bien la compré en Magazine de París donde el señor Charles Youssef en la calle 36 entre carreras 16 y 17 sí 16 y 17 ahí está ahora sí bueno saludos a esta hora para todos los televidentes ¿qué les vamos a mostrar? pues mostrémosle lo que dijo el alcalde ayer en la reunión a los taxistas cuando no lo dejaban ni hablar entonces el alcalde como es muy inteligente dijo tengo una cita médica y me tengo que ir me disculpan pero ya los acuerdos ¿por qué? no es que el alcalde hubiera tenido la cita médica sino lo que pasa es que enfrente de tanta gaminería de algunos dirigentes de los taxistas que estaban ahí de medio pelo de pacotilla hasta con antecedentes penales que el alcalde no se aguanta yo me hubiera parado también que lo gritaban no lo dejaban hablar cuando el que manda es el alcalde y hay que tener respeto por la autoridad claro pero si golpean a los agentes de tránsito los taxistas ¿qué se puede esperar que puedan comportarse como el alcalde? con el alcalde perdón digamos que sí y lo que es de debate porque afecta a otras comunidades nombren dos personas y nos sentamos a estudiarlas hasta que salga humo blanco un conclave mañana pero entonces lo que es de ley lo firmamos ya y firmamos que ustedes nombren dos o tres representantes los que ustedes quieran para debatir los puntos donde quedan involucrados otra población que piensa diferente a ustedes pero es que yo creo a mí me excusa es que no pero esto no termina nunca no me da pena pero me toca retirarme tengo una cita médica que tengo que atender escúseme pero me toca retirarme porque tengo una cita médica yo le firmo lo que hablamos con Giovanni en cuanto a lo que es de ley en las otras cositas que tenga que ver otra comunidad pues hacemos la concertación mañana y ustedes dicen a qué hora no pero es que eso no tiene fin por eso miren ¿se escuchan? ¿se escuchan lo que dijeron? o sea todos ahí hablándole todos todos al tiempo y no respetaron la palabra del alcalde entonces ¿cómo quieren que los escuchen? ese es nuestro alcalde además todos esos dirigentes de pacotilla de los taxistas estuvieron con Rafael Horacio estuvieron con los candidatos concejales que están repitiendo hoy en día y que no salieron a pelear por ellos dejaron a los taxistas peleando solos apoyaron la corrupción apoyaron la politiquería entonces ahora sí quiere que el alcalde nos solucione un problema que los otros patrocinaron cuando quitaron Metrolínea cuando quitaron las rutas de buses cuando se robaron la plata de Metrolínea ahora sí no alcalde no les coman ni cinco vea y ahí póngame el pedacito ese donde el alcalde Rodolfo les dice yo le voy a hacer caso en eso pero hay que tener en cuenta que hay otros sectores de la sociedad don Manguesa a quienes yo no voy a atropellar y a quienes hay que tener en cuenta porque ellos también tienen sus propuestas y nos vamos a reunir bien alcalde Rodolfo así se habla no por darle gusto a 7.206 sino darle gusto también a toda la ciudad escúseme pero me toca retirarme porque tengo una cita médica yo le firmo lo que hablamos con Giovanni en cuanto a lo que es de ley en las otras cositas que tenga que ver otra comunidad pues hacemos la concertación mañana y ustedes dicen a qué hora excelente porque así el alcalde es el alcalde de todos no es 7.206 tantitas que la mayoría no votaron por él votaron fue por la corrupción votaron fue por algunos concejales que hoy están repitiendo y patrocidaron la corrupción bien alcalde no les coman ni cinco así debe ser tenemos que atravesarnos pararnos en la raya como varones y saber que tenemos estas niñas así bien puestas para que ninguno venga a querer bueno ustedes ya saben qué es lo que le quiere decir así sí sí no comemos de eso nada así es qué tal eso que me escriben ay Dios bien bien bacalo muchas gracias sí me pone nervioso ¿y para qué? bueno miremos ahora qué fue lo que dijo no mentiras vamos Bucaramanga Bike Week un evento de motos que va a ser de este sábado en ocho días de este viernes en ocho días van a llegar más de 1200 motos a Bucaramanga 14º encuentro nacional de motos custom y alto cilindraje Bucaramanga Bike Week 2016 18º viernes 19º sábado y 20º de marzo domingo se va a elegir la chica custom van a ustedes a ver las mejores motos van a encontrar todo todos los accesorios para las motos de alto cilindraje van a ver todos los clubes representados con una modelo en fin con las chicas bikers y usted las puede ver puede admirar las motos puede admirar las competencias todo en Cefere usted paga la manilla como espectador y usted puede ingresar a Cefere claro que sí y el domingo 20 de marzo vamos a estar en la recreovía de la 27 vamos a estar del parque Turbay a la avenida González Valencia en ese pedacito todas las motos concentradas el domingo desde las 10 de la mañana para que ustedes nos vean y vean los motociclistas las pintas moteros las chicas lindas las mujeres de los arlistas todo el domingo desde las 10 de la mañana en el parque Turbay ya lo dije en el parque Turbay carrera 27 hacia la avenida González Valencia y de ahí salimos hacia Panachi seguimos en impacto que bien bueno que pasó al fin en Girón capturaron este rata mírenlo vamos a ir hablando este rata que capturaron en Girón ¿cómo lo capturaron? pues resulta que el tipo había acabado de robar a una ciudadana que sacó plata del banco lo hizo acompañar de la policía llevaba 3 millones 500 mil pesos en el bolso este sujeto fletero se dio cuenta la amedrentó con un revólver la comunidad persiguió al ladrón persiguió le dio todas las indicaciones a la policía y al rata lo cogieron con el revólver calibre 38 le había robado 3 millones 500 a esa ciudadana que no se hizo acompañar de la policía para que le diera seguridad en el recorrido y este delincuente le robó la plata que la señora llevaba empacadita en ese fajo pues en esa cosa y ahí perdón ahí tiene el revólver calibre 38 ahí en esa caja perdón está ese calibre 38 el revólver con el que sujeto amedrentó a la mujer para la señora para poderle robar eso ocurrió en el barrio Rivera del río de Giron gracias a todo el apoyo de la comunidad pero especialmente a los motociclistas que persiguieron al delincuente que le dieron las indicaciones a la policía dónde era que estaba este sujeto de esos que se quieren ganar la vida fácil pero lástima que llegó la policía muy a tiempo porque si no se hubiera ganado una cascada de esas bien sabrosas sin embargo una buena cascada sí le dieron algunos antes de que los policías lo cogieron pero es que los policías ahí sí deben demorarse un poquitico más porque la comunidad los coge y le da lo suyo para que aprendan sinvergüenzas miserables qué dice el colonel Raúl Pico sobre este tema sobre la captura de este delincuente qué dice el subcomandante de la policía metropolitana de Bucaramanga nuestro amigo el coronel Raúl Pico cómo se produjo la captura y cómo fue el atraco ahí lo llevan en la patrulla lo llevan a presentar el coronel se captura a un delincuente que iba a cometer un robo o había cometido un robo a una mujer que llevaba algún dinero la policía metropolitana de Bucaramanga en el municipio de Girón lleva a cabo una importante captura un delincuente intercepta a una ciudadana que se desplazaba a pie en la vida pública y una vez la intimida con el arma de juego le hurta tres millones y medio de pesos un ciudadano llama a la policía nacional y es así como la policía nacional logra la captura de esta persona que había cometido el hurto la incautación del arma de fuego y la recuperación del dinero estamos hablando lógicamente de la información ciudadana que nos permite hacer esta importante captura y una reacción oportuna de la policía insiste usted en las autoridades en que cuando se haga una transacción banquera en entidades crediticias se busque el acompañamiento de la policía la policía recomienda que le informen a todos los ciudadanos que hay unas patrullas bancarias disponibles para que los ciudadanos sean acompañados hacia su lugar de trabajo domicilio una vez retiren este dinero y no caiga en riesgo como sucede en algunas ocasiones que el ciudadano salga con el dinero y sea hurtado el dinero por parte de delincuentes bueno bien coronel Raúl Pico felicitaciones usted es un buen policía un buen investigador excelente por eso pronto va a llegar y lo veremos y nos dará alegría estrecharle la mano como próximo general de la república saludos a nuestro amigo Adinael de pinturas eco color que nos está sintonizando si le quiere que eche el resto de la cuña pues pague la cuña maestro que aquí no vivimos aquí pagamos también y yo tengo que comer también y tengo que darme mis gusticos con la plata que gane entonces esto no se hace gratis saludos para Juan Carlos Escolta el escolta que está en sintonía en este momento Juan Carlos Suárez uno de los que está en los gremios de los mototradores está estudiando y es la única forma claro que así mi hermano así es también saludos para Carlos Rodríguez un motociclista dirigente de un club para Javier Solano CZR también para el ingeniero Wilson La Torre saludos también para quien más uy aquí mucha gente saludos para Vladimir Ardila representante de los domiciliarios en la veredad ciudadana poder motero para Fernando López de Club Comanches para Checho Cardoso Javier Solano de CZR y Lianita Almeida saludos también para quien más quien más aquí hay muchos muchos televidentes que ahora están en la sintonía por supuesto mi amigo el teniente Krishna Meneses comandante de la o director bueno comandante de la policía de seguridad ciudadana está en la sintonía muchas gracias y que ha dado bastantes resultados bueno también saludo motero para ya dijimos de Juan Carlos Escolta que está trabajando claro que sí estamos en la juega maestro estamos en la jugada y pónganse capacitémonos yo me voy a escribir por firmas para ser candidato a la alcaldía dentro de dos años puede que me toque dejar el programa por dos años no sé cómo vamos a hacer pero yo me voy a escribir por firmas voy a ser candidato a la alcaldía entonces necesito que ustedes desde ya le empiecen a decir a la gente que hay que estar pendiente para firmar por José bien porque vamos a hacer para cambiarles eso señor dos al pecho y uno arriba sí señor así es que deben saludarnos siempre y así es que deben decir dos al pecho y uno arriba alcalde a la verraquera vamos a poner en la raya todos esos bandidos que no les va a gustar que José Velázquez sea alcalde pero la mayoría sí y vamos a hacer con la ayuda del Dios está primero en la voluntad de Dios si Dios quiere van a hacer las cosas así si no me someto a la santa voluntad del creador bueno ¿cómo fue que los mecánicos ah no perdón pero primero vamos con la pauta porque los que pagan ¿quiénes son? los señores de Cemotos y Solomoto la 21 para que usted compre los repuestos de motos más baratos que en los concesionarios usted va a llamada y le vende repuestos sí pero si usted lo encuentra 10 mil pesos menos un repuesto usted lo va y lo compra ya claro que sí y original ojo porque están vendiendo mucho chiveado en muchas partes si usted compra tiene una moto Suzuki lo mismo un Auteco una Honda vaya al concesionario compare los precios allá y comparelos en Solomoto la 21 Carrera 21 calle 41 esquina y que más en donde más podemos comprar los repuestos para motos si usted está en el sector de la avenida Quebrada Seca o en el centro pues cómpralos en donde en Cemotos en la avenida Quebrada Seca con Carrera 13 también repuestos originales para Acate para Honda para Auteco para Yamaha para Suzuki Solomotos la 21 y Cemotos en la avenida Quebrada Seca Carrera 13 El fuerte aguacero de anoche y de ayer también registró algunas emergencias pero lo triste es que desnudó un problema grandísimo que la plata que pagamos nosotros para que construyera por la valorización del viaducto de la novena y el deprimido del mutis plata de esas se la robaron ¿quiénes? anterior a la administración ¿quién? no sé pero se la robaron porque vea hicieron tan mal la obra que cayó un aguacero se inundó y no hay por dónde pasar saludo motero para ese gran amigo que nos muestra bueno primero la noticia del canal TRO sobre el aguacero de esta mañana la congestión vehicular fue inevitable en la autopista a pie de cuesta a Bucaramanga y a Girón el punto más complicado motociclistas y vehículos particulares sufrieron accidentes por la humedad del pavimento el conductor de este vehículo quedó atrapado por varias horas en la vía a Ruitoque tras estrellarse con un árbol en sectores como Alcalá La Batea y El Pobrado en Girón se presentaron inundaciones como puede ver acá el lodo la cantidad de lodo de material de arrastre que siempre que llueve con dureza como en esta mañana ese lodo que es ya nuevamente vuelvo y repito por negligencia de autopistas de Santander que no ha querido hacer las correcciones que se deben han habido unas pequeñas correcciones pero eso es muy mínimo que no concuerdan con la necesidad verdadera que hay para que se corrija este problema que siempre hemos tenido los niveles de los ríos en especial el río de oro se incrementó lo que generó alarma en las familias que viven en las laderas los estragos llegaron incluso a asentamientos como Punta Betina al norte de Bucaramanga donde cuatro familias lo perdieron todo a causa de la inesperada y extensa lluvia bueno así es la vida malos constructores malos yo creo que adelantemos la nota para mostrar siguiente para seguir con el tema del aguacero lo que dijo mi amigo José ¿cómo es que se llama? José Varad niño la nota 13 ¿cómo se en el deprimido del intercambiador del Mutis? qué vergüenza los carros no podían pasar y varios carros se quedaron parados varados carros con niños tampoco pudieron pasar porque era un peligro de quedarse por ahí atorados y que hubiera una emergencia ¿qué dice José Varad niño? ya más amigo que más con el pelado del parqueero ¿qué más? no mano aquí queda que tapó los dos caños y se ha tapado todo y hicieron mal a ese alcantarillado ya los bomberos se fueron y ya pasaron hasta una turbo acá van a montar hasta carros están pasando buses tapados hasta el motorismo y todo no, mire no mire como pasa no están jugando mucho de ahí que no se va a ir no mire, mire pero hay gado se los llevan mal aquí en la novena que se cambió debajo del Mutis en el túnel ya les muestro donde va el otro bus al fondo allá no se va a estar escolar todos los niños cuando fue toda la mañana estaban trapados mi amigo José muchas gracias Dios lo bendiga de verdad que sí gracias por todo lo que hace saludo motero miren ahora como el defensor de los motos ah perdón como los los mecánicos de motos de la concordia les robaban herramientas se les desaparecía les robaban a los clientes y no habían podido pescar al ladrón hoy sí lo cogieron y le dieron una tanda hasta que llegó la policía y se los llevó entramos de la parte de la concordia robando robando aquí a la concordia a los mecánicos los recuestos de las motos acuerde la herramienta que robó loca hijueputa esa patasta que acuerde loca y agradece al sector Freddy y no lo partimos un piro que traje a la zona robaste la herramienta de todos los mecánicos este es el ladrón que agarramos aquí robando mi fragancia listo a recuperar ese imenso está bien bueno, levante para el niño que está aquí en las caras locas pero relaje la diantica hueputa es que viene explotando la cola toda hora se ha robado varias herramientas ¿dónde vendió la herramienta? ojalá, lojalú ya sabe piro que es que ella se llevó una herramienta también y acá y la cámara lo tiene ahí la roba ya entramos en Transportes Búcaros cambia su taxi usado por taxi nuevo le damos facilidades de financiación llame a Móviles Búcaros al PBX 645 2222 o 634 777 Transportes Búcaros en la carrera 27 número 4049 nos parece la ventrina más importante no solamente en Colombia sino en Latinoamérica si usted ama el motociclet porque está en industria tiene que estar en la industria fundamir fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en fundamir lance cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lance cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quicción con lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lance cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 for plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida la rosita 1815 for plus libres manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 26 es 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje en el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de bucaramanga orgullo de santander seguimos en impacto defensor de la familia de transporte saludos para los amigos de imporcel tecnología 33 saludos para en la calle 33 18 06 en bucaramanga imporcel importadores de celulares también saludo para mi gran amigo ricardo ramírez subiendo las escaleras en el segundo piso de bucacentro por el lado izquierdo usted encuentra de una vez donde compra celulares de confianza mi amigo ricardo ramírez también saludo para mi amigo sergio santos y sus compañeros de trabajo en sanzul especialistas en sanzul bueno ahora si como fue que nosotros nos dirigimos en el foro de metrolínea hablándoles por qué metrolínea estaba quebrado por qué no deben colocar más prohibiciones si la la que la nueve no está bendito sea no está esa nota entonces vamos con lo de barranca bermeja como los motociclistas dejan abandonadas las motos y la policía hizo una campaña para evitar que los motociclistas sigamos siendo tan descuidados muchos conductores de vehículos con frecuencia caen en conductas que facilitan al delincuente el poder lograr su cometido así lo pudieron constatar agentes de la policía quienes llegaron hasta este parqueadero a las afueras de una institución educativa como lo pueden ver el día de hoy se hace un pequeño ejercicio con las motocicletas que tenemos en la parte de atrás las cuales las encontramos sin un poco descuidadas en el sentido de que se pueden llevar fácilmente la dirección no está bloqueada dejan las llaves de las motocicletas puestas entonces invitar a la gente a sensibilizarla a concientizarla de que el vehículo debe dejarse en parte donde nos ocurren estas novedades dejar los velocípedos en sitios seguros tomando medidas preventivas es el llamado que las autoridades le hacen a los propietarios de este tipo de vehículos bueno no dar papaya saludos a Yair Coronado y a su papá el pastor no recuerdo como es que se llama y a su hermanita que también nos sintoniza a Yair Coronado de una iglesia cristiana un hombre de Dios y a su esposita hermosa que nos sintoniza esta hora muchas gracias bueno mire como el helicóptero que fue a apagar el incendio estaba aterrizando primero muéstrame la imagen y luego si me muestra la otra imagen es que donde está aterrizando el helicóptero y luego la otra imagen donde se prende con el aire que bota el helicóptero se prende más la candela y casi casi produce un incendio peor vea escuche bueno de una vez como está la otra mire como es posible que estaba tan fuerte y tan seco todavía en California que al fondo se ve el pueblo pero también cuando aterrizaba el helicóptero y todo el aire que bota de una vez prendió las llamas abrió las llamas apópá y y ¡Gracias! Comidas rápidas al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa santandariana ¡Qué buena! Carbón y leña Comidas rápidas al carbón ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo Y de res asada al carbón Si lo prefiere asados al carbón de media libra O picada para dos personas Carbón y leña Comidas rápidas al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis En el transporte ilegal ¿Sabe usted si al vehículo en que viaja Se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas Antes de iniciar el recorrido? En el terminal Despachamos vehículos que cumplen con los requisitos Exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre Sea legal Viaje desde el terminal Terminal de Transportes De Bucaramanga Orgullo de Santander Siempre Fashion La Barbie será una cómplice y amiga Durante todo el año escolar Encuéntralos en Bucaramanga En la papelería Granero Oriental Y papelería Altuís Visítenos en nuestros puntos de venta Ubicados en el centro de Bucaramanga Acérquese para tener el gusto de atenderlo Lance Cámaras y Alarmas Confía en nosotros La seguridad de su empresa Negocio y seguridad residencial Lance Cámaras y Alarmas Distribuidores autorizados Con Lance Cámaras y Alarmas Le ayudará a vigilar su casa O negocio desde su celular por internet Lance Cámaras y Alarmas Tercer piso Centro Comercial Bucacentro Y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Saludo motero para los amigos de Pinturas Ecocolor Para Adinael Que está sintonizándolos Para que usted pinte su casa La ponga hermosa, bonita Busque Pinturas Ecocolor Busque la dirección Y ahí precisamente para que usted Señor, no alcanzamos Creo que no o sí Usted dirá Saludo para José Luis Jerez También para Juan Carlos Que ahora está en sintonía Para el Sargento Ibáñez De la Policía de Carabineros A todos los muchachos De la Policía Excepcional Tránsito y Transporte, etc Al Mayor Javier Sandoval Al Patrullero Murillo A Méndez, a Freddy En fin A todos los amigos Al Patrullero Tolosa A todos los amigos Que a esta hora nos sintonizan Para ustedes Saludo motero Dos al pecho Uno arriba Dios me los bendiga Feliz noche Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira El siguiente programa Es apto para toda la familia No contiene Sino de sexo y violencia Gracias por ver el video